Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y sobre todo, el trabajo que tiene que hacer la ciudadanía y la responsabilidad que tiene la propia ciudadanía. Pero bueno, lo que dijo el subsecretario el viernes repercutió el día de ayer, ya lo decíamos desde la mañana, que los gobernadores de Acción Nacional se iban a reunir, se reunieron, ya tiene nuevo presidente. Bueno, no nuevo presidente, un nuevo representante o la voz, un nuevo vocero dentro de este grupo de gobernadores. Ahora pasa a este cargo o a esta tarea el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. El día de ayer tomó posesión para este cargo de ser el vocero de los gobernadores, pero también hicieron un llamado para reunirse con el secretario Jorge Alcocer. Voy contigo, Óscar Aguilar, que nos tienes. Muy buenos días. Gracias, Jaime. Muy buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Es un gusto saludarte desde Querétaro. Este fin de semana se reunió en Querétaro la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, siete de ellos en persona y dos más de forma virtual. En esta reunión los gobernadores abordaron temas relacionados con el federalismo y la situación actual del país, como lo señaló el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. En este caso tocaremos el tema del federalismo. Creo que debemos de, no creo, estoy seguro que debemos de fortalecerlo. Debemos de replantear mucho la relación entre los estados y la federación. Debemos de fortalecer los estados, los municipios, que desde abajo surge México, surge la nación. Y yo creo el símbolo de estar en Querétaro, un lugar donde tiene mucha historia y donde realmente aquí hay episodios importantísimos que llevan un mensaje muy claro en el tema del federalismo. Durante esta reunión, en la que de forma virtual estuvieron presentes los gobernadores de Yucatán y Tamaulipas, se decidió nombrar al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, como presidente de esta asociación y se decidió hacer un llamado al secretario de Salud a nivel federal, Jorge Alcocer, ante las declaraciones realizadas por parte del doctor Hugo López-Gatell, en la que hay estados que presentan huecos en la información relacionada al COVID-19, a lo que Domínguez Servién señaló que Querétaro cuenta con los datos al día ante la federación. Yo puedo hablar por Querétaro, y hay dos plataformas donde hay que estar subiendo la información, la plataforma Sirac y la plataforma Sirve, y Querétaro la tiene al día, al 100%, la vamos vigilando todos los días, incluyendo los domingos, porque la cierran y los lunes a la una y media de la tarde ya se quedan con esos datos. Los gobernadores de Acción Nacional señalaron que es urgente sostener una reunión con el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, ante estos señalamientos de inconsistencias en la información relacionada con el COVID-19 que dio a conocer el doctor Hugo López-Gatell. Jaime, en la información que te tengo desde Querétaro. Bueno, veremos a ver si reciben respuesta el día de hoy, hasta el día de ayer, o hasta hoy en la mañana no teníamos conocimiento de haber recibido respuesta sobre esta solicitud de reunión. Vamos a ir a una pausa comercial, son ya las 7 de la mañana con 27 minutos, es el tiempo del centro del país. Recuerde que estamos en vivo a través de Grupo Fórmula, los invitamos a que sigan con nosotros a través de las plataformas y también a través de nuestras redes sociales. Pausa, ya volvemos. Estás escuchando Fórmula Noticias. Comience su día con la información veraz y oportuna, con el estilo único de Oscar Mario Beteta en los tiempos de la radio. El pleno acuerda luego de tres sesiones privadas de discusión. Lunes a viernes, 5.30 de la mañana, hora del centro. Se ha roto el molde de la estructura. Oscar Mario Beteta. Oscar Mario Beteta. Oscar Mario Beteta.